¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien en casita donde quiera que me estén viendo. Muchísimas gracias, como siempre les doy las gracias por estar viendo este video y darle click aquí. Y si tú pasaste por aquí y no te has suscrito, te invito a que lo hagas en la campanita de abajo. Dale click en la campanita y en el botón de suscribirse para que no se pierdan de ninguno de estos videos que vamos a estar haciendo hoy. Y miren, para el día de hoy tengo una invitada, aquí mi sobrina Magali, que vamos a estar haciendo un reto. El reto de hoy que vamos a estar haciendo es que nos vamos a estar maquillando en 10 minutos. Solamente 10 minutos vamos a tener para hacernos nuestro maquillaje. Entonces vamos a ver quién lo hace más rápido que la otra o a ver si alcanzamos a hacerlo en 10 minutos. Porque vamos a estar aplicándonos lo que es pues la base, el polvo, un poco de sombra. Fíjense que las pestañas se me olvidaron traerlas, pero vamos a estar aplicándonos lo que podamos en 10 minutos y vamos a ver quién es la ganadora. ¿Ustedes qué creen que va a ganar? ¿Yo o ella? Ok, pues vamos a verlo, ok. Así que quédense aquí conmigo para ver este video. Ok, pues yo voy a estar aquí poniendo el timer 10 minutos, acuérdense que tenemos, ok. Entonces cuando empieces a poner el timer yo, vamos a empezar, ok. Y empezamos ya. Vamos a qué? ¿Pondición? ¿Pondición primero? Ok, tengo que hacer el ácido primero. No, no, no. Ay, te digo que me equivoco. Primero tengo que ponerme yo la sombra. Se me olvida, se me olvida. No sé ni cómo voy a hacer esto, no sé ni qué colores ni sombras voy a agarrar, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacer como un soporte. Yo no sé ni qué sombras voy a utilizar, la verdad. Vamos a ver cómo me va. O sea que no tiene que ser perfectamente, simplemente de que lo hagamos en 10 minutos. 10 minutos para hacer este maquillaje. Yo no sé cómo lo voy a hacer porque en 10 minutos, en 10 minutos, sube poquito. ¿Qué estás haciendo? 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 Yo no sé ni lo que estoy haciendo, la verdad. Solo sé que no voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Oh my God, oh my God. ¿Cuánto falta? No. ¡Eight minutes! ¡We have eight minutes! ¡Oh my God! ¡We have eight minutes! No vamos a alcanzar a hacer nada. No, no. Pero, I'm done, I'm done. Me too. Me está muy bien. ¿Puedo hacer el ojo? No, porque tú no lo vas a hacer. A ver si. Yo no voy a alcanzar a hacerme las pestañas, así que no voy a poner las pestañas. No sé si alcanso a hacer pestañas, como quedan y las traje. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que sigue? Después de esto. Oh my God. Oh, el concealer, el concealer. No, 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 la foundation. La foundation. Dios que se me... Oh my God. Foundation, foundation, foundation. La brocha. ¿Cuál es el que se hace? ¿Puedes hacer el contour? Sí. Sí, tiene que hacer el contour. You need to do your contour. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. No, 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 no voy a alcanzar. No sé si voy a alcanzar. Creo que ni me puse suficiente. Me mandé bien poquita. Bueno, al menos ya había adelantado con las cejas. Ya las cejas no me las tengo que hacer porque ya me las había adelantado yo. Es trampa, ¿verdad? Trampa. No, pero es que dura mucho. Ay no, yo duro mucho haciéndome las cejas. Bueno, yo creo que a todas duramos tanto haciéndome las cejas. Ok, ahora voy a exponer mi concealer. Concealer, 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 concealer. Nunca, no tan. Aquí está. Aquí está mi besito. Ay, japa. Ahí está. Ahí está. Ay, no le sale. No le sale. Ya no tengo. Oh my god. Ya se me vino. Se metió todo acá a las piernas. No, I got the wrong brush. Ya que. Ay, jaja. Está metiendo esta loco acá. Pero no le sale. Oh my god. Me puse mucho. Ay, jaja. Ya. It's too much. I put too much on. Ya. Pues, cara. Ya ni seca. Oh my god. Está muy blanco. No, it's fine. No. Primero le sale. Ahora le sale. Ahora, no manches. Le sale un montón. Mira. ¿Qué voy a hacer con tanta hora? Le sale un montón. Parezco fantasma. Ahora ya. No, no le salió. Le salió de más. Cuatro minutos. ¡Fuermen! Wait, wait. Wait. Oh, Dios. Cuatro minutos. Cuatro minutos. No, no, no. Cuatro minutos. No, no voy a cantar en cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¡Fuermen! ¡Fuermen! Polvo, polvo. Polvo. ¿Qué puede contar con mi? y eso que no vamos a poner los pestañas imagínate si nos pusiéramos pestañas voy a la cabeza ¿está viniendo este chavo? ¿el lipstick? ¿le miras el lipstick? ¿dónde está? yo tengo ayuda ¿y tú? no, 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 no me falta highlighter y tu eyelash, esto también te falta también oh, no, no, no oh my god ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a ver, ¿dónde está? oh, es la que está ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? pero no ¡2 minutos! nomás 2 minutos ¡oh my god! ¡oh my god! ¡me le salió el palo! 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 ¡ah! 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 ¿cómo están? ¿cómo están? no, no es que sí no sé, vale, te faltan las eyelashes ¿ya te las estás haciendo? ¡ya me las pinté! ¡yo! ¡ah! ¡ah! ¿y el country? ¡yo también! ¿y la hecha? ¡ah! ¿y la hecha ¿y la hecha? ¡ya! ¡ah! ¿y la hecha? y yo lo hecha Yo ni me hice nada en los ojos y ahora me puse sombra con un como naranjalita y ya. 28 segundos. No, güey. 28 segundos. No, no. 28 segundos. No puedo creerlo. 28 segundos. No, ya me puse. Güey, come. Ah, no te encabezas en algún momento. El lipstick. Pero voy a hacer lo que faltamos. Todavía también. Todavía me faltan. ¡No, no, no, no! Ya, ya. Parar, ya, ya. Lo que hayamos alcanzado a hacer. Se acabó el tiempo. Alcanzamos a hacer lo que alcanzamos a hacer. Ya. Lo único que no me hice fueron el... ¿Cómo se llama? Andrea. El highlight. Oh. El... Umi. Iluminador. Fue lo único que no me alcancé a hacer. Lo único. Mira, estaba en medio... Oh, de veras. Lo que pasa es que no traje filé, no traje lipsticks, no traje nada. Entonces no me pude hacer nada de los labios. ¿Y qué más me faltó? Me faltó el... Estaba en medio de lo de las pestañas y no me alcancé ni a pintar una nomás otra. Y estaba como que en medio de las pestañas. Y eso que me faltaba hacerme lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de las pestañas postizas. No me puse tampoco pestañas postizas porque tampoco. Y sí duró como unos dos, tres minutos haciéndome las pestañas postizas. Pero bueno, lo bueno es que casi la mayoría de maquillaje alcanzamos a terminar. O sea, la mayoría de los diez minutos nos alcanzamos a hacer el maquillaje. Y yo no sé, ustedes digan. Ustedes son los jueces. Díganos. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? ¿Quién perdió? ¿O qué? Yo creo que ya gané. El chiste aquí... ¿Tú me agaste? Oh, yo creo que ya gané. Además le faltaron los labios. A ella le faltaban solamente los labios. A ella me faltaban los labios, me faltaba el iluminador. Y estaba en medio de las pestañas. No me alcancé a hacer lo que... No me eché rimen en medio de las pestañas. O no sé. A ella le faltaron los lipsticks. Solamente lo que son los labios. A mí me faltaron como tres cosas. Pero bueno, la mayoría como de la cara, pues sí, la terminé. Pero el chiste es aquí divertirse un poquito. Y para que vean que en 10 minutos sí se pueden hacer varias cosas. Porque a veces nos quejamos y nos decimos que a veces en 10 minutos no podemos hacerlo. Aunque sea rápido, pero lo podemos hacer. Bueno, este... ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, hasta tienes un glowing y yo no. Creo que eso es todo por el tutorial de hoy. Espero y si hayan quedado aquí hasta el final para verlo. Suscríbanse. Recuerden suscribirse abajito. Y comparten este video. Compartan este video, por favor, en sus redes o donde ustedes quieran compartirlo. Compártanlo, por favor. Denme un like. Y comentenme aquí en la cajita de abajo también. Y si también quieren más videos como este, déjenme saber qué videos quieren más. ¿Qué videos quieren que yo les enseñe? ¿Qué videos quieren? Déjenme en la cajita de abajo, por favor. Déjenme sus comentarios. Díganme, queremos este video. Solo déjenme saber, ¿ok? Síganme, por favor, en Instagram, en Facebook. También se los voy a dejar el link aquí abajito para que vayan a saludarme y seguirme también por ahí, ¿ok? Y también voy a dejarlos aquí abajito el Instagram de ella para que vayan, por favor. Y la sigan por allí, para su cuenta. Ella también hace maquillajes. Así que vayan, por favor, a apoyarla aquí abajito. Se los voy a dejar el link de abajo para que vayan. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.